Muchas gracias a todos por estar aquí ahora para mí es un privilegio con el hablar en esta escuela sobre las ciencias y otras y sobre la educación de la mujer. Vamos a ver lo que fue la educación de las mujeres en España desde la segunda mitad del siglo XIX en conexión con el movimiento de la Unidad de Institución de Enseñanza y después su concreción en la residencia de secretaristas de Madrid. Para ello empezaremos viendo unas leves pinceladas de lo que fue el krausismo, un sistema filosófico elaborado por un pensador alemán, Karl Friedrich Krause, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El sistema de Krause, en comparación con los grandes sistemas alemanes como la filosofía de Kant o la filosofía de Hegel, no tiene gran trascendencia en sí, pero en España, con una serie de razones que veremos muy por encima, sí va a tener una gran influencia y va a ser el eje del debate político-pedagógico en la España de la restauración y lo que nos va a llevar a uno de los movimientos de renovación pedagógica más importantes como España, que fue la institución libre de enseñanza. El krausismo, un sistema complejo como todos los sistemas de la filosofía alemana, pero en este caso más complejo por la personalidad del propio Krause, en la que no vamos a entrar porque no hace al caso, llegó a España a través de Julián Sanz del Río, que era el catedrático de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid, en aquel momento en la Universidad de Madrid, en aquel momento en la Universidad de Madrid, a mediados del siglo XIX. Julián Sanz del Río había viajado por varios países entorperos, no le convencía ningún sistema, pero en Krause encontró una especie no tanto de filosofía como de credo religioso. Y nunca mejor dicho, porque era una alternativa hacia lo que era el recancio catolicismo de Ortí y Lara, que lideraba en la España isabelina, en la España de mediados del siglo XIX. Entonces, este movimiento en España va a tener unas características muy especiales. Krause va a ser el traductor de la obra fundamental de Krause, que se denomina de forma muy expresiva el ideal de la humanidad, el ideal de la humanidad para la vida en su traducción española. Una traducción muy libre, casi una verdadera enamoración, porque fue adaptado por el propio Krause, por el propio Sanz del Río, a lo que era la realidad española. Cuando se publica el ideal de la humanidad para la vida, el libro, los intelectuales más inquietos, pues enseguida se la usan sobre él y encuentran una especie de catecismo, de solucción a todos los problemas que aburraban en España. ¿Qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista educativo de esta obra? Bueno, pues nos interesa, definía la humanidad como una síntesis del universo. La humanidad, siguiendo el mito platónico, se componía de dos mitales, el hombre y la mujer, que estaban a desigual altura intelectual y moral. Eso quedaba claro. Y entonces, para llegar a la percepción a la que debía aspirar la humanidad, era necesario que la primera mitad, o sea, el hombre, rescatara a la segunda mitad, la mujer, que vivía postrada en la ignorancia. Como se decía en la propia traducción del ideal, había que restablecer el exacto derecho de la mujer al lado del varón, para mejorar su educación, haciéndola más real, más elevada, más comprensiva, para despertar en todos el reconocimiento de la dignidad de la mujer, y cultivar en esta todos los sentimientos sociales y sus facultades intelectuales en relación proporcionada a su carácter y su destino. Esto era un punto, expuesto a un libro que pretendía ser un libro de filosofía, eran cuestiones que llegaban a la gente curta, naturalmente, esto es decir, a intelectuales y hombres, que eran los que leían estos libros en este momento, no a las mujeres. Pero ellos eran conscientes de que había que rescatar a la mujer de la ignorancia y la postración para tener una humanidad perfecta, lo más cercana al ideal posible. De hecho, estos intelectuales casi eran una especie de casta sacerdotales, de los intelectuales clausistas. Y, pues, fueron objeto de burlas, seguro que habéis leído obras tan conocidas como la familia de Leon Roig, de Benito Pérez Caldón, donde se nos presenta la figura de un clausista que se casa con una católica de lo más rancio y las necesitudes de su vida. Bueno, eso estaba muy encarninado en esta época. Y Menéndez Pelayo, en sus heterodoxos españoles, nos presenta como un exarcasmo que caracterizaba a Menéndez Pelayo cuando hablaba de quienes no le gustaban. Decía, todos hablaban igual, los clausistas, todos vestían igual, todos se parecían en su aspecto exterior, aunque no se pareciesen antes, porque el clausismo es cosa que imprime carácter y modifica hasta las fisionomías, asimilándolas al perfil de Don Julián, o de Don Nicolás, todos eran tétricos, decifuntos, sombríos, todos respondían por fórmulas hasta las insurgencias de la vida práctica, siempre en su papel, siempre sabios, siempre absortos en la vista real de lo absoluto. En realidad, pues, eran unos señores bastante serios que no les gustaban los toros, ni las de Julián de Café, ni el teatro único que se llevaba, pues, en la España de finales del siglo XIX, y que preferían dedicarse a otras cosas. Entre... Julián Sáenz de Río va a crear escuelas entre sus discípulos, principalmente, Fernando de Castro, y otros, pues, como conversino de Azcárate, Francisco Fíter de los Ríos, y otras personalidades que iremos viendo muy por encima a lo largo de esta presentación. En esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, podéis ver aquí un cuadro, un sumario, donde se ven las tasas de alfabetización puntuado, pero aquí nos interesa más picarnos en las de analfabetismo. Son tasas globales. Después, claro, se hacen análisis por provincias veríamos mucho, pero bueno, estas son las tasas globales de analfabetismo con sexos en España. Podéis ver que en la tasa de analfabetismo en las mujeres superaba el 86%, en los hombres casi era el 65%, y en 1900 la tasa de alfabetismo en las mujeres superaba el 70%. Nos encontramos en una situación verdaderamente bastante triste. Los gobiernos de la época isabelina, sobre todo, el periodo isabelino con la misma oriana y con una serie de reformas, se habían hecho intentos por mejorar la educación popular, pero se quedaban muchas veces en papel mojado. Con la revolución de 1868, con la gloriosa revolución de 1868 y el sexenio, va a haber una serie de iniciativas que van a ser interesantes, no tanto desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, cuantitativo, perdón, sino desde el punto de vista cualitativo y que nos van a servir de ejemplo y de estímulo para lo que será la renovación de la educación de la mujer en el siglo XX. Tenemos a un discípulo, al discípulo benedicto de Julián Sánchez Río, Fernando de Castro, Fernando de Castro, pues, había sido de Vesvítero, incluso fue capellar de la bella Isabel II, pero después, como muchos de estos intelectuales feroxistas profundamente defraudados de lo que era la Iglesia y la situación de la España del momento, viraron hacia esa otra orientación místico-pedagógica, no tanto filosófica, del clausismo. Y Fernando de Castro, que va a ser rector de la Universidad Central en 1870, hereda de su maestro las inquietudes y las va a poner en la práctica. Sobre todo en una serie de centros como son el Ateneo Artístico y Literario de Señoras, las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer en la Universidad Central y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. El Ateneo Artístico y Literario de Señoras se abre en Madrid en 1869 y inaugura Fernando de Castro y se define como una asociación de enseñanza universal, artística, literaria, científica, religiosa y recreativa que se propone instruir a la mujer en todos los campos de una educación esperada y superior para que con sí misma pueda instruir y educar a sus hijos haciéndolos buenos ciudadanos y excelentes padres de familia. Como veis en esta definición queda plasmado el objetivo fundamental de este centro y lo que querían en parte los intelectuales eclesistas formar a la madre de familia a una madre de familia sensata consciente capaz de educar bien a sus hijos en parte fuera de la influencia no arrastrándolos de la Iglesia Católica pero no siempre bajo la influencia de la Iglesia Católica. En la junta directiva de este Ateneo había una mujer tan importante como doña Concepción y la presidenta fue una escritora del siglo XIX esta señora Faustina Sáenz de Belgar que bajo ningún concepto se podía considerar una feminista radical ni nada por el estilo sería raro en esta época en España. La propia Faustina Sáenz de Belgar escribió en un libro diciendo no se le dio la reclave por la emancipación de la mujer no seré yo quien apoye con mi pluma la independencia del sexo por la que abogan algunas soñadoras ilusas sin fe y sin creencias el matrimonio es el árbol sagrado que nos corrija bendito sea su amoroso yugo que nos da la dicha bendita sea la autoridad marital que protege y ampara nuestra debil naturaleza nuestra inexperta juventud pero bueno con todo el Ateneo Artístico y Literario de Señoras pues hizo cosas proporcionaba clases de música piano de grabación de deduría de libros un poco lo que eran enseñanzas ornamentales combinadas con alguna enseñanza de carácter mundial y más quizá resonante desde el punto de vista social fueron las conferencias dominicales para la educación de la mujer celebradas en el paradigma de la Universidad de Madrid entre febrero y mayo de 1869 lo importante de estas conferencias aparte de las personalidades que las impartieron muy diferentes entre sí pues es que por primera vez la mujer pisaba las aulas de la universidad pisaba pues un recinto universitario aunque fuera en domingo y para una cosa tan puntual como eran unas conferencias pues dedicadas a ese proceso a ellas destacan entre las conferencias pues por ejemplo las de dos hombres que después serían presidentes en la primera república por ejemplo Pima Gael habló de la visión de la mujer de la sociedad y castelar de la mujer de la historia tuvieron mucha resonancia en la prensa de la época pero desde el punto de vista ya consolidado y con digamos con voluntad de perpetuarse es interesante la iniciativa de la asociación para la enseñanza de la mujer también creada por Fernando de Castro en Madrid en 1870 la asociación para la enseñanza de la mujer tenía como fin contribuir a la formación de la mujer en todas las esferas de la vida con un carácter evidentemente este sí práctico aquí ya había un carácter práctico y había una voluntad de permanencia el primer centro de la asociación va a ser una escuela de institutrices que se puede considerar un centro modelo puesto que esta escuela de institutrices tenía un plan de estudios de tres años mucho más elaborado y complicado que el de la escuela normal central de maestras o sea un centro privado proporcionaba en una de sus escuelas a las institutrices una formación en la que había anemética geometría antropología materias botánicas zoología mientras que la escuela normal central de maestras en esta época el plan de estudios pues era muy reducido y se concentraba en catecismo e historia sagrada lectura escritura geografía e historia e enseñanzas domésticas en este sentido la escuela de institutrices va a servir de modelo para la reforma de la escuela central de maestras de maestras y para la reforma de los planes de magisterio femeninos otras escuelas importantes de la asociación para la enseñanza de la mujer van a ser pues una escuela de comercio dedicada dirigida exproceso a mujeres aquí la orientación también era muy práctica y va a haber pues otras escuelas por ejemplo la de correos y telégrafos se piensa que las mujeres igual que en otros países europeos en Alemania por ejemplo etcétera podían acceder al cuerpo de correos y telégrafos con una preparación y entonces en esta escuela se las va a preparar para ese tipo de ocupación por supuesto también se les ofrecía idiomas y había pues las típicas clases complementarias de dibujo y de flores ornamentales etcétera en la asociación para la enseñanza de la mujer de Madrid hubo profesorado muy importante por ejemplo Francisco Finer de los Ríos fue profesor de psicología en la escuela de institutrices y de hecho escribió un manual las lecciones humanas de psicología para sus alumnas en esta escuela también ha ido en clase con el siglo de Azcara por ejemplo Manuel María del Valle etcétera etcétera personalidades que realmente no tenían empacho en combinar en un determinado momento lo que había sido la cátedra con dar clases pues a mujeres en un centro privado que en los años 80 por ejemplo superaba las 800 alumnas de la cultura o sea que nos podemos imaginar el éxito que tuvo y el ejemplo fundió así como las conferencias dominicales pudo considerarse más o menos anecdóticas la asociación para la enseñanza de la mujer pues encontró eco en otros lugares y se crearon no tanto exclusales pero iniciativas similares en Valencia en Oviedo en Barcelona por ejemplo aquí se puede ver una fotografía del día de profesoras a finales del siglo XIX y una fotografía de la escuela primaria ya en el siglo XX la asociación para la enseñanza de la mujer contó con un edificio en la calle San Mateo de Madrid desde finales del siglo XIX un edificio muy inacondicionado que en la actualidad subsiste como fundación Fernando de Castro estas son las instalaciones actuales conseja la biblioteca que es estupenda y el archivo y se puede visitar solicitándolo previamente es súper interesante verlo bien tenemos bien instalada la asociación para la enseñanza de la mujer funcionando en Madrid con eco en otros lugares y nos encontramos a la altura de 1874 pues con que en final se acaba la época del sexenio revolucionario y enfilamos a lo que es la restauración la restauración monárquica y la persona de Alfonso XII el artífice de la restauración como sabéis es un político conservador muy hábil Carvas en Castillo Carvas va a acertar en las comunidades pero comete un error hay encargar la carrera de educación a un relacionario a Manuel de Orobio que dicta unas exposiciones que recortan la libertad de cátedra y van a provocar lo que se conoce como segunda cuestión universitaria la segunda cuestión universitaria brotó en la Universidad de Santiago de Compostela dos profesores que defendían el evolucionismo González de Linares y Laureano Carverón fueron separados de sus cátedras por defender doctrinas que se consideraban contrarias al dogma católico y con ellos se solidarizaron intelectuales trausistas estos hombres venían del bloque trausista eran alumnos de Fernando de Castro con ellos se van a solidarizar Giner de los Ríos Nicolás Almerón y Gubernador de Azcárate que también son separados de sus cátedras cuando Giner de los Ríos y los otros catebráticos son separados se ven fuera de la universidad ellos colaboraban en la asociación para la organización de la mujer eran discípulos de Fernando de Castro y piensan tenemos que hacer algo para seguir enseñando en la universidad oficial no nos dejan y después de una serie de intentos y de proyectos crean lo que es la institución libre de enseñanza en 1876 los estatutos los redacta Francisco Giner de los Ríos y la institución libre de enseñanza que se presenta pues como una institución ajena a cualquier principio político o a cualquier comunidad religiosa la institución libre de enseñanza que tiene un retrato de Francisco Giner de los Ríos que va a ser el alma y mentor de la institución libre discípulo de Fernando de Castro y el que sigue esa línea que tanto nos interesa a nosotros la institución libre de enseñanza conecta a través de Giner de los Ríos con el crausismo y con las primeras iniciativas que hay a favor de la educación de la mujer que habían sido creadas por Fernando de Castro aquí está Francisco Giner de los Ríos en una fotografía de 1900 con su discípulo Cosío este es el proyecto de edificio de la institución libre de enseñanza en el paseo de la castellana de Marriz que no llegó a realizarse si este otro el edificio de la institución libre de enseñanza en el paseo de Martínez Campos de Marriz que sobrevive en la actualidad aunque con una serie de reformas típicas de estos tiempos bien la institución libre de enseñanza recoge la antorcha de los crausistas se funda como una escuela sanitaria y preparatoria de estudios superiores y a partir de un determinado momento por razones económicas se va a dedicar pues a la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria en sus escuelas primarias pues la institución admitía la coeducación en las escuelas secundarias en este momento no se contemplaba de todas formas el papel de la institución libre de enseñanza en pro de la educación de la mujer va a seguir colaborando con la asociación para la enseñanza de la mujer y sobre todo defendiendo la capacidad de la mujer para estudiar y para ejercer todas las profesiones en los congresos pedagógicos de 1882 y 1892 los hombres de la institución van a defender ahí no tendrán pues mucho éxito porque no era mayoría pero van a defender de forma denodada lo que es la capacidad de la mujer para estudiar y para ejercer todas las profesiones sobre todo el magisterio eso era prácticamente indiscutible y también la institución contará como un instrumento el boletín de la institución de la enseñanza muy importante de carácter quincenal y en las páginas de este boletín siempre va a haber artículos o bien traducidos o bien escritos por profesores de la institución o por figuras destacadas en que se defiende la educación de la mujer el papel de la mujer en la sociedad etc. La institución de la enseñanza hasta este momento y visto así pues era una obra interesante sobre todo desde el punto de vista cualitativo y servía como modelo y como guía pero estaba en Madrid y no podía llegar a todos los sitios la propia institución tenía a gala ser una entidad privada no depender de nadie porque eso les garantizaba la independencia ideológica que era la base de sus principios la institución encontrará la forma de influir en la sociedad bastante directamente ya en el siglo XX cuando se crea la Junta para la Administración de Estudios e Investigaciones Científicas en 1907 está en la Constitución de la Junta para la Administración de Estudios e Instituciones Científicas firmada por su presidente Ramónica Jal con el secretario José Castillejo ¿Qué era la Junta para la Administración de Estudios? Bueno, pues la Junta para la Administración de Estudios es un organismo que aspiraba a que la universidad fuese siguiendo las palabras de Ciener de los Ríos no sólo una corporación de estudiantes y sabios sino una potencia ética de la vida y para ello había que atender a diferentes aspectos por ejemplo el servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España o sea la concesión de pensiones o becas en el extranjero las delegaciones en congresos científicos que de aquella prácticamente pues no iba a dar bien a ningún sitio estaba todo restringido el fomento de los trabajos de investigación científica y la protección de las instituciones educativas de enseñanza secundaria y superior el fomento de los trabajos de investigación científica lo hace la junta para la creación de estudios de forma muy notable a través de entidades como el centro de estudios históricos y el instituto nacional de física y química y la protección de las instituciones educativas de la enseñanza secundaria la hará atendiendo a la vida de los estudiantes a través de las residencias de estudiantes primero una masculina que llamara tratamiento de ciencia de estudiantes y después el grupo femenino con residencia de enseñanzas el aspecto de la enseñanza secundaria se atenderá con el instituto escuela vemos en lo que nos interesa a nosotros el aspecto de la atención a los estudiantes pues en 1910 en octubre de 1910 esta junta la junta para la creación de estudios empieza a funcionar realmente y va a hacer algo tan importante como abrir en Madrid una residencia de estudiantes una residencia para universitarios la abre en dos hotelitos o dos casas dos casas con jardín de la calle de Fortuny en la calle de Fortuny 10 aquí tenéis una imagen de lo que eran pues las distintivas instalaciones de la residencia de estudiantes en Fortuny la residencia de estudiantes al precio va a estar un discípulo de finer de los ríos evidentemente que va a ser Alberto Jiménez se van colocando los hombres de finer de los ríos era una forma bastante directa de influir en la sociedad de tener el control Alberto Jiménez será el director de la presencia de estudiantes desde su creación hasta que desaparece con la guerra civil cuando nace en seguida es un éxito inmediato y entonces el Ministerio de Institución Pública ve no cabe la gente ahí se va expandiendo por diferentes hotelitos pero se necesita un sitio más grande entonces el Ministerio decide construir un edificio ya diseñado para la residencia de estudiantes en los terrenos de los altos del hipódromo que eran terrenos del Ministerio de Institución Pública aquí tenéis una vista de la residencia de estudiantes en los años 20 la residencia de estudiantes en la actualidad hoy en día pues funciona como centro de cultura tiene un archivo en una biblioteca y como residencia de investigadores entonces esta es una habitación histórica de la residencia de estudiantes los edificios que quedan vacíos quedan vacíos aquellos hotelitos que habíamos visto originalmente en la calle la Junta para la Creación de Estudios se cuenta con que ya tiene instalada la residencia de estudiantes en los edificios magníficos en los altos del hipódromo y piensa que hace con los hotelitos que le quedan vacíos sobre todo en una época como 1915 en plena Primera Guerra Mundial cuando no se pueden conceder ventas al extranjero porque Europa está en guerra y entonces los viajes son comprometidos hay dinero y decide bueno pues vamos a abrir un grupo de niños un pequeño grupo de niños un internado y un grupo para mujeres decide destinar dos de los hoteles a un grupo para mujeres y lo presenta así dice que está destinado a las muchachas que sigan sus estudios sobre van en su ingreso en las facultades universitarias escuela superior de magisterio consejatorio nacional de música escuela normal escuela de hogar u otros centros de enseñanza y a las que privadamente se dediquen al estudio en bibliotecas laboratorios asivos clínicas etc. Quiero ofrecerles un hogar semejante al que tienen los estudiantes del grupo universitario es muy elocuente la memoria de la Junta de 1915 cuando nos presenta lo que quiere ser la residencia esta residencia para mujeres la residencia de señoritas fue la primera institución oficial con carácter universitario establecida en España para mujeres graduadas la dirección de la residencia se encomendó a una discípula de Ortega y Gasset a María de Maez y Whitney la hermana de Gando de Maez y pedagoga muy reconocida la residencia no era solo una casa de huéspedes no era tampoco la típica pensión senticonvencial en la que se buscaba proteger a las chicas de los algodotos del mundo sino que pretendía formar a las mujeres integralmente y por eso en la residencia se van a combinar los aspectos fundamentales el intelectual es decir que allí no solo vivían las mujeres sino que se les ofrecen clases complementarias de las materias fundamentales de sus carreras prácticas de laboratorio que estaban muy desatendidas en la universidad en ese momento una biblioteca muy cuidada posibilidades de estudio conferencias los ciclos de conferencias de la residencia tanto de los estudiantes como de la residencia de la residencia fueron fastuosos cursos veladas encuentros con intelectuales tan conocidas como ratía y la mistral por ejemplo etcétera pero también se atendía a otro aspecto en esta época había que atenderlo que es el moral se atendía a la formación moral de las estudiantes dentro de los esquemas digamos que institucionistas en un ambiente sin los juicios y a través sobre todo del ejemplo de las veteranas de las mayores lo mismo que los dones o veteranos ejercían un ejemplo sobre los estudiantes que impresan nuevos en la residencia de estudiantes cuando estos estos edificios abren sus puertas a las mujeres en octubre de 1915 había tantas mujeres estudiantes porque bueno sabemos que había hombres estudiantes había muchos estudiantes que acudían a Madrid que era un centro de cultura pero ¿cuántas mujeres podían irse a Madrid a estudiar y demandar pues un alojamiento en la residencia pues en 1915 tenemos que en la universidad central había 65 mujeres matriculadas como alumnas oficiales 43 como alumnas libres las mujeres iban a otros centros por ejemplo la escuela de estudios superiores del magisterio un centro donde se formaba profesorado en escuelas normales en inspectores inspectoras de enseñanza primaria aquí sí había 74 mujeres y las mujeres pues iban a otros centros como un real conservatorio de música la escuela superior de pintura etcétera la residencia femenina se inicia con 30 estudiantes en 1915 y lo mismo que había pasado con la residencia de estudiantes pues va a ser un éxito aunque al principio había cierto miedo y cierta pero es un éxito entonces a los dos años se ve que no no hay más demanda de plazas que oferta pero el ministerio de institución pública no va a hacer un edificio exprofeso para la residencia de señoritas entonces ¿qué pasa? se para la obra ahí se queda donde está o como evoluciona pues la residencia de señoritas a través de su directora que era una mujer reuniable y tenía muchos contactos va a encontrar una solución para crecer y expandirse en una institución próxima en el espacio o sea vecina literalmente y en las intenciones el International Institute for Years in Spain una institución americana un instituto internacional que se había fundado de San Sebastián a fines del siglo XIX y que a principios del XX se trasladó a Madrid y construyó un edificio magnífico en la caña Miguel Ángel Ocho en la cerca de Fortuny y adquirió otro edificio en la caña en el siglo XVIII estos edificios esta corporación americana dirigida por profesoras de los colegs de Estados Unidos los colegs de mujeres pues preparaba jóvenes españolas de enseñanza secundaria de ingreso de magisteria y las clases de música a esta escuela iban hijas de intelectuales reconocidos era una escuela minoritaria y cuando estalla la primera de la mundial también ve comprometido su futuro entonces de alguna manera la residencia mira hacia el Instituto Internacional y el Instituto Internacional encuentra la vía natural para seguir viviendo en la residencia de señoritas tenemos por tanto que la residencia de señoritas siendo una creación netamente española y obra de la Junta para la Creación de Estudios independiente de ella a partir de 1917 conecta con una institución americana el International Instituto de España que va a marcar todo lo que es su evolución material y también la evolución educativa que se va a ofrecer en el centro este es el edificio de Miguel Ángel VIII en la actualidad es un edificio impresionante como podéis ver los que conocéis más y seguramente la mayoría de vosotros el edificio sigue en la que se vive en la región VIII ahora es sede del Instituto Internacional y ofrece cursos de idiomas etc. es un edificio que sigue el estilo de los Memorial Halls americados en principios del siglo XX incluso por dentro se conserva la escalera preciosa tenéis ocasión de ir a Madrid por favor no dejéis de visitar el centro también a la Universidad de los Estudiantes porque vale la pena se puede entrar se puede ver tiene una cafetería y este es el edificio el otro edificio que da el Instituto Internacional son fincas con Tantres Darajas de Fortuny los jardines eran con Tantres Danfortuny 53 y en la actualidad es sede de la Federación Ortena Marañón y ahí está depositado el archivo de la Residencia de San Marietas bien tenemos que en la Residencia encuentra la Asencia de San Marietas encuentra la manera de provocarse y de ser una obra tan no me gusta comparar porque además no admite comparación pero es una obra cuantitativamente al menos y así salvamos un poco tan grande como la Residencia de Estudiantes gracias pues a estos edificios y a la colaboración humana de las profesoras americanas que van a ofrecer todos los años van a ofrecer a las residentes españolas clases de indes clases de gimnasia clases de baile de escénico la gimnasia estaba completamente desatendida en los planes de educación para la mujer de esta época pero las americanas le daban mucha importancia clases de biblioteconomía en eso va a ser un centro pionero etcétera después ya en los años 30 con la república se va a sí se va a construir un edificio de dormitorios en la esquina de la con el Miguel Ángel pero eso ya en los años 30 en cuanto a la evolución numérica de las residentes vamos a pasar muy por encima a este aspecto solo decir que la residencia va a experimentar pues un crecimiento constante desde las 30 residentes iniciales del primer año en los años 20 ya se superan las 100 residentes ya se cuenta con los edificios con las instalaciones y con la abordación material del instituto internacional y eso permite acoger a más gente y ya en los años al filo del año 30 a los años 30 se superan las 200 residentes cuando conocemos la de Gafimil al filo de la de Gafimil se alcanzaban ya casi las 300 residentes la presencia de estudiantes no llevó a alojar a un número tan grande de estudiantes digamos que no es un punto en cuanto a los estudios de las residentes en un primer momento veremos que bueno el acceso de la mujer española como todos sabéis data oficialmente del 8 de marzo de 1910 cuando se permite a la mujer acceder a la universidad sin servir permiso previo a la superioridad antes las mujeres podían estudiar había un proceso complejo y entonces eso era el mismo asorio a partir de 1910 las mujeres se fueron matriculadas en igualdad de condiciones que sus compañeros pero no lo van a hacer en tromba y de repente eso va a ser un proceso un poco lento además en España el acceso de la mujer a la universidad va un poco retrasado si se compara con Francia con Inglaterra o con países cercanos en un primer momento en la residencia de señoritas van a ser mayoría las ayudas de ese centro que nombré antes la escuela superior del magisterio un centro que formaba pues profesorado de escuelas normales e inspectores de enseñanza primaria que había sido creado en Madrid en 1909 y al que se accedía con el título de maestro y al que se accedía superar un examen muy duro para ingresar en la universidad no había que pasar un examen pero para ingresar en la escuela superior de magisterio sí entonces ya era un centro de élite con un profesorado escogido la directora de la asociencia de señoritas fue alumna de la primera promoción de la asociación del Estras y eso nos da un poco también lo que es la atracción de pues de lo que es la residencia de señoritas por vivir en este centro la residencia preparaba el acceso al centro con clases especiales María de Canezco siempre daba clases y los estudiantes la cogía entonces eso orientaba a la gente hacia ahí después serán vemos que a partir de los años 20 van a ser cada vez más importantes las universitarias en los años 20 es cuando se produce la incorporación de las mujeres a la universidad de forma más significativa que van a ser tan atentónica entonces cada vez tenemos más universitarias y que empieza a decrecer ese centro la escuela superior de magisterio por una serie de causas en las que no vamos a entrar hay también un número de mujeres que preparan el doctorado ya no solo van a la universidad sino que siguen hasta el final cada vez más un tubito de estudiantes que hacen preparar su tesis doctoral y tenemos los porcentajes de extranjeras que son importantes cuantitativa y cualitativamente al tener un convenio con un instituto internacional la licencia de señoritas acogía estudiantes americanas sobre todo americanas pero también estudiantes inglesas había estudiantes francesas estudiantes alemanas pero las extranjeras eran bien recibidas pagaban más como ya de pensión y acudían muchas de ellas a los cursos de español para extranjeros del centro de estudios históricos y otras encontraban en la propia residencia un plan de formación específico para ellas de lengua y cultura españolas entonces por aquí pasaron pasaron muchas alumnas de fuera y que aportaron un estilo de vida un aire en convivencia con las mujeres españolas tenemos que al filo ya en el año 35 pues ya hay son mayoría las universitarias mayoría rotunda y empiezan a ser significativas las mujeres que preparan oposiciones a la administración o sea ya hay una orientación profesional sobre todo pues preparaban oposiciones a un grupo facultativo de archivos y bibliotecas muchas de ellas hacienda etcétera dentro de la universidad os comento que desde el primer momento ¿cuál era la caña la mayoritaria? bueno si os pregunto ¿alguien me puede decir cuál era la caña la mayoritaria? Magisterio que en este momento aquí lo consideran por supuesto pero las mujeres que acudían a Madrid a estudiar damos cuenta que había escuelas de magisterio en provincia entonces muy poca gente acudiría a Madrid a estudiar en una escuela normal únicamente en la superior dentro de la universidad la carrera mayoritaria para las mujeres en esta época va a ser farmacia que sepáis que va a ser una carrera muy feminizada la carrera de farmacia sentida por la ley filosofía y letras ciencias filosofía y letras ciencias ¿por qué farmacia? farmacia se consideraba pues una especie superior de cocina vale sí o una especie así como de preparación y por otro lado las farmacéuticas pues era una procesión que estaba muy considerada para la mujer que tenía una farmacia era compatible con la vida familiar y tenía una consideración buena estabilidad la carrera de telesocial y letras también pero ya tendríamos otro tipo de era menos práctica aquí tenéis pues otra imagen os voy a pasar algunas imágenes de la residencia de señoritas podéis ver pues a las alumnas en la biblioteca a finales de los años 20 aquí tenéis otra imagen a finales en la misma época en el año 30 estaba aquí posando pues María de Maestu dándole clase a sus alumnas en un aula de la residencia y este es el equipo de hockey sobre hierba de la residencia de señoritas eran importantes los deportes y desde 1932 pues la residencia de señoritas fue a tener un equipo de hockey sobre hierba que competían en la liga regional de Madrid y las noticias sobre este equipo están en la revista Residencia son muy impresionantes con asuntos muy llamativos aquí tenéis otra foto las residentes en la escalera de Miguel Ángel Ocho posando para un reportaje en una revista de 1928 en el verallón María de Maestu y otra vez pues en las residentes en la biblioteca y ahora no sé sobre la vida de la residencia deciros que vamos un poco que ya dos de tiempo en cuanto a vecina de vida de la residencia ¿a qué estaba destinada la residencia? bueno pues la directora pretendía ponerla al alcance de las clases más modestas bueno las clases más modestas que no era la universidad en esta época también entre menos decía lo cual envuelve un problema económico de esta ordinaria gravedad cuando no se tiene sucepción o auxilio de fuera vale las clases más modestas entre comillas lo que sí había era el interés por ponerla al alcance de la clase media que era una clase que estaba un poco estrangulada en esta época y que no acababa de definirse sobre todo las mujeres de clase media las mujeres de clase media muchas veces se perdían entre lo que era una especie de educación de adorno y en la situación de las obreras no encontraban el sitio entonces tanto la asociación para la enseñanza a la mujer como las residencias inéditas que podían que las mujeres de clase media pudieran sobrevivir por sí mismas sin encontrarse en situaciones de dependencia familiar en cuanto a honorarios pues al principio los honorarios de la residencia eran de 110 con 50 pesetas a 140 según el tipo de habitación y ya en la época de la República casi llegaban a las 200 pesetas mensuales bueno esto no estaba al alcance de todo el mundo de todas formas ¿qué tuvo la residencia de señoritas? tenía una política realmente generosa de becas hubo años que el 10% eran becarias María de Maestu conseguía pues en unas cosas y otras organizando un sistema de becas las que las estudiantes tenían el alojamiento gratis si colaboraban en tareas de biblioteca secretaria o en un grupo de niñas que había cuidando a las niñas en cuanto a régimen de vida os cuento solo así unos detalles hubo un reglamento impreso a partir de 1932 pero no había nada reglamento porque las normas estaban muy claras por ejemplo el horario de entrada por las noches os pido os pido que penséis en la época en la que estamos por supuesto eran las 8 y media y no estaba permitido salir después de cenar salvo cuando la directora o la secretaria acompañaban a las estudiantes al teatro real o algún espectáculo escogido las extranjeras sí que podían salir y llegar más tarde ¿por qué? porque como se supone se supone no venían a aprender lengua castellana pues tenían bien espectáculos y todo lo demás eran extranjeras y desde luego las americanas en los años 20 hacían su vida por eso de alguna manera la convivencia entre americanas y españolas es muy 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 interesante tampoco siguiendo esto no es que hubiera otro tipo de restricciones mayores no había capilla no había asesoramiento religioso eso conforme al criterio de la institución que siempre había mantenido pues una neutralidad estricta en este terreno y por la colaboración de la residencia con el instituto internacional que era una fundación protestante entonces pues nada de capilla ni nada de asesoramiento religioso las chicas que querían ir a misa los domingos sus padres los ponían por escrito yo he visto las cartas en el archivo de la residencia las acompañaba una persona de la administración de la residencia y iban a misa acompañadas por la persona pero fuera de la residencia las habitaciones se adjudicaban por orden de antigüedad y por turno de solicitud y dentro de las habitaciones las chicas tenían que respetar el principio básico del orden y la limpieza y el decorado también según los criterios institucionistas de buen gusto tenía que ser sobrio y discreto sin adornos excesivos e inútiles esto lo decía la propia directora o sea nada de cuniecos ni de cuniponios nada o sea de lo más sobrio limpio y ordenado el horario de comidas tenía que respetarse lógicamente por cuestiones de intendencia y los puestos en las mesas del comedor se adjudicaban por sorteo y se cambiaban tres veces al año para que las alumnas tuvieran la oportunidad de conocerse entre sí y para que se conocieran y se tratasen se tomaba el té una costumbre muy poco española puede tomar el té muy británica todas las tardes en el salón biblioteca de Fortuny 30 así también se preparaba a las chicas para lo que era la vida social y para lo que era pues conocerse y tratarse y bueno ya el plan super anecdótico os comento que el equipo que tenía que llevar un estudiante una mujer cuando iba a vivir aquí a mí me impresionó en su momento consistía en colchón seis sábanas de cama seis fundas de almohada doce toallas dos matas de lana dos colchas blancas seis semilletas dos sacos para roca sucia además de un cubierto de plata esto es una barbaridad pensando ahora la gente antes iba con una cantidad de cosas encima impresionantes pero también nos da idea de que el perfil de gente podía llevar todo esto y que se disponía de todos estos medios materiales que no era todo el mundo porque esto era una cuarta prácticamente y bueno es solo dar eso pero encima os he estado hablando todo el tiempo de María de Maez y María de Maez la directora de la Residencia de Señoritas no podemos entrar pasamos de hora solo os pongo las imágenes aquí tenéis María de Maez a la derecha derecha en el centro de su madre doña Juana Whitney y en el extremo su hermano Ramiro de Maez María de Maez nació en Vitoria el 18 de julio de 1881 se quedaron la familia el padre murió perdieron las posesiones que tenían en Cuba y entonces pues su madre tuvo que abrir un colegio para niñas y ahí la dedicación de Ramiro de Maez que construyó la educación de la mujer y ella pues desde muy joven ejerció el magisterio en Bilbao después va a estudiar filosofía y letras en la escuela superior del magisterio y va a estar muy vinculada a la Junta para la Proyección de Estudios a través de lo que llega a ser aquí tenéis el típico retrato de María de Maez que muy conocido María de Maez que cuando se le ofrece el doctorado de discausa de Smith College en 1921 viajó muchas veces a los Estados Unidos dando cientos de conferencias María de Maez que un segundo plan con un abrigo claro en el EICEN un club una institución de la que formó parte y que formaba parte María de Maez que era una mujer que en esta época estaba en todo estaba en la juventud universitaria femenina digamos que era ineditar que María de Maez que estuviera en la representación de todas las cosas tenía contactos con todos los intelectuales de la época y con las mujeres de los principales intelectuales y fue muy destacada en el EICEN del Club aquí la tenéis con un amigo claro con la Junta de Mujeres del EICEN del Club este es el famoso edificio de las siete chimeneas del EICEN del Club Magriff y esta aquí la teníamos en algunas residentes solo por poderos una ilustración la periodista Josefina Carabias fue residente vivió en la residencia de señoritas y aquí la tenéis en una foto con Marcos Dittlitz esta es Amelia Zarola Amelia Zarola estudió medicina vivió en la residencia de señoritas se casó con Julio Ruiz de Alta y aquí está en el general de su marido Julio Ruiz de Alta fue uno de los fundadores de Falange o sea que la residencia de señoritas habla a mujeres de un lado de otro como con estos centros Matilde Wifi a la derecha también fue residente y en el centro Clara Canjoamor que visitó muchas veces la residencia de señoritas para dar conferencias Víctor y aquel fue residente y becaria en los primeros años colaboraba en la secretaría de la residencia de señoritas María de Marejo le tenía muchísimo aprecio Maruja Mayo la pintora gallega vivió en el último año en la residencia de señoritas y dio clases de dibujo la doctora Kate Bereser que era judía también vivió en la residencia en señoritas y trabajaba con su bueta en el laboratorio de genética aquí tenemos a Ángela Romera que fue catebrática en la historia de la sociología en Argentina a Marina Romero que fue profesora de español en Rutgers College y a la pintora de Jero bueno todas tienen nombre todas tienen nombre no todas tienen foto pero todas tienen nombre estas son dos mujeres de las que pasan por la residencia la doctora Olivia Valencia ginecóloga y la doctora Ángeles Alvaniño que océano grafa que desarrolló su carrera en Inglaterra y en Estados Unidos después en cuanto a las mujeres vinculadas a la residencia que vivieron temporadas y que estaban que eran amigas de la directora pues tenemos Gabriela Mistral fue muy amiga de María de Maestro y se encontraba muy a gusto en las licencias de señoritas la visitó varias veces y Victoria Ocampo que mantuvo la amistad de María de Maestro hasta el final después tenemos a mujeres como Isabel Ollar Zaval y María de la Oble en Járra y esto es pues el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús que está en el campus de Moncloa de la Universidad Complutense y que sería la continuación de la residencia de señoritas pero no podemos entrar ahora es un poco complicado no podemos entrar ahora en esa fase creo que me he quedado un poco digamos que ha sido un poco precipitado porque son muchos tantos pero si tenéis alguna duda o alguna distinción yo con mucho gusto pues os la asumo muchas gracias muchas gracias ha sido una charla muy interesante y reflejada de contenido fuerte ahora llega el turno de preguntas interrogantes curiosidades esta historia tiene bastantes curiosidades son muchas las mujeres activas valientes inquietas que estuvieron circulando y seguro que reciben alguna anécdota interesante hemos hablado o has hablado de la Junta de la Junta de la Junta de Estudios que era el contacto o la forma de conectar España con el resto del mundo y precisamente con Europa y Estados Unidos ¿qué relación tuvo con la presidencia de señoritas cómo participar en estas orientas del proyecto de la Junta para la Dirección de Estudios y cómo se trajeron las noticias y la novedad de la óxica de allá ¿te refieres a las americanas? por ejemplo ¿cómo las americanas se contactaban con la Junta para la Dirección de Estudios? sí ¿cuál era el papel de las mujeres dentro de la Junta para la Dirección de Estudios? ¿cómo se relacionaba la presidencia con la Junta y todo este movimiento internacional? vamos a ver la presidencia de señoritas va a ser un organismo dependiente de la Junta para la Dirección de Estudios uno de los centros de la canegra de la Junta para la Dirección de Estudios está la presidencia de estudiantes y Grupo Menino o sea la presidencia de señoritas yo le llamo a la presidencia de señoritas porque incluso en el colectivo oficial del Estado en la receta le llamaban presidencia de señoritas y pasaban de esa denominación de presidencia de estudiantes Grupo Femenino entonces desde ese punto de vista es parte del organigrama de la Junta y como tal depende hasta un punto económicamente depende de la Junta que nombra al personal directivo y que está vinculado a la Junta y por tanto a un organismo del Ministerio de Institución Pública después las exidencias tenían y el Instituto Escuela tenían amplitud de maniobra la Junta no era tan rígida había unos comités directivos unos comités rectores pero los directores tenían una amplia capacidad de maniobra eso explica que por ejemplo en el caso de la Residencia de Sineritas siendo un órgano de la Junta para la Avaliación de Estudios la Residencia estableciera un convenio con una institución extranjera con el International Institute for Less in Spain hablando en puridad el convenio era con la Junta para la Avaliación de Estudios para beneficio de la educación de las mujeres españolas estamos hablando en términos oficiales y atendendonos a la letra firmaba el secretario de la Junta y las representantes del comité de Boston que llevaba el Instituto Internacional en este caso después si te refieres a otro aspecto cuál es el papel de las mujeres dentro de la Junta para la Avaliación de Estudios aparte de la Residencia de Señoritas y en otros técnicos de la Junta para la Avaliación de Estudios eso es muy interesante y eso tenemos que estudiar yo he hecho hago cosas pero por ejemplo está muy estudiado lo que fueron pues las becarias las pensiones de estudio de estancero a mujeres pensiones de estudio de estancero a mujeres hay amplios estudios sobre eso pensiones de estudio en el estancero a maestras en el estudio del extranjero a otros eso se puede estudiar hay bases hay otras cosas las mujeres dentro de los organismos científicos de la Junta para la Avaliación de Estudios lo podemos seguir a través de las memorias de la Junta las memorias de la Junta las mujeres dentro del Instituto Nacional de Ciencias Mísicas y Químicas el Centro de Estudios Históricos etcétera las mujeres en el Instituto Escuela todo eso lo podemos seguir y es interesante que se sigan bueno pero vamos a ver el lenguaje de la época también es un poco recargado esto de la ignorancia y la postulación digamos que es metafónico no es que estuvieran todas las cidades las pobres pero se refiere a que efectivamente la educación de la mujer ya vimos hasta se hace el alfabetismo que había está muy abandonada en realidad y entonces ellos no concebían que el hombre pudiera ser un ser digno teniendo a su lado una compañera ignorante mal formada que ¿cómo iba a educar a los hijos una mujer ignorante? ¿qué ejemplo iba a dar a los hijos? por otro lado estas mujeres ya aunque supieran leer y escribir incluso las mujeres que sabían leer y escribir ¿qué hacían? pues tocaba un poquito el piano bordaba colores y tal y cual eran digamos que pasto del influjo de la iglesia católica pensar por ejemplo en las novelas que estuvieron hombres afines a estos movimientos como la regenta de la iglesia católica que nos presentan pues ese tipo de mujer por un lado pues de cadena que se deja llevar que pues es eso pasto del influjo de la iglesia católica y ellos no querían eso querían algo más digno porque si no consideraban incluso lo dicen que el matrimonio pues era una proclamación con esos tintes tan recargados aspiraban a una cosa más igualitaria copiando el modelo del extranjero de hecho la mayoría de estos intelectuales clausistas los que se casaron que se casaron pocos se casaban con extranjeras porque tenían realmente difícil casarse con mujeres españolas ¿por qué? porque ellos no se querían casar con la iglesia porque a iglesia eso era un punto entonces ¡puf! y después por otro lado las mujeres españolas eran tan convencionales tan convencionales y tan eso que no les servían entonces el grupo fundamental o permanecieron solteros por eso cuando los describe ven en este lado una especie de casta se estaba viendo que eran así ellos iban por otro lado o permanecieron solteros como giles de los ríos o se casaron con extranjeras fundamentalmente con inglesas o con mujeres que habían aceptado pues casarse con extranjeros y con el influjo de la iglesia las becas de la residencia en la residencia era todo muy personalista entonces las becas las daba a ver a María de Maizky a ver lo cual no quiere decir que no las justificara porque yo me he leído toda su correspondencia y tenía claro quién le daba las becas le daba las becas a personas que me interesaba formar y que colaborasen con ella en lo que era la mancha de la casa todos ellos le llamaban la casa en la institución era la casa la residencia de estudiantes el espíritu de la casa y ella también había un espíritu de la casa que mantenía para eso estaban las becarias becarias pues que disfrutaban de la mayoría de ellas casi todas muy meritorias muy meritorias no sé yo por las trayectorias ahora no es a tiempo que he visto pues que eran personas realmente meritorias y que hicieron muy buen uso de las becas y que le prestaban muchos servicios a la casa y aprovecho para comentar un detalle que aquí me he dicho entre la residencia de señoritas en los colegios americanos y mujeres había un intercambio de becas desde 1919 y luego hasta la guerra civil lo cual quiere decir que dos estudiantes americanas que vinan todos los años a vivir en la residencia de señoritas sobre todo de Smith College pero de Barnard de Barsar etcétera y de la residencia de señoritas iban a estas universidades que ofrecían becas a las mujeres pues iban estudiantes españolas os diré que hubo años que las becas para ir a Estados Unidos quedaron marcias porque los padres no les daban permiso a las hijas para viajar a Estados Unidos no les afer pensar que los años 20 lo que era para una mujer española viajar hacer un viaje largísimo en barco y irse a Estados Unidos a pasarlo a veces mal porque las becas no eran entonces tenían que ir a viajar a sitios muy lejanos no conocían ni en el idioma es muy interesante yo lo analicé en mi tesis y es un campo el intercambio de mujeres y el intercambio de becarias que es muy rico y que no hubo en la residencia de estudiantes en la residencia sí ¿cuántos años vamos a tener que esperar para que las mujeres españolas vuelvan a haber un intercambio de becas con las mejores universidades de Estados Unidos pensad que son los colegios de élite los elecistas Barsar Barnard Smith etc y ahí había que buscar a las becarias ahí había que buscarlas que convencieran a las americanas que tuvieran algo de conocimientos de inglés o cuando era fácil en su momento pero algo y que las dejasen en sus partes claro porque esa es un y que ellas mismas tuviesen interés porque después volvían a España lo que pasa ahora volvían a España con una especialización en Barnard College y todo el mundo había ido ocupando los sitios en que la enseñanza secundaria los institutos o las escuelas de magisterio venías de Barnard y a nadie en tu locado cumpleo como contabas en un centro de la Junta para la Ciencia de Estudios ¿qué hacías? entonces ¿qué usaban? eran la residencia la especialidad de la residencia dentro del dinero bueno que también ha analizado la contabilidad de la residencia en la residencia había un dinero que ponía la cuenta para la medición de estudios pero después se sostenía con las cuotas de las residentes ¿no? y entonces la administración la llevaba pues la dirección y la secretaría y digamos que de ese dinero que tenían ellas iban ajustando lo hacían muy bien lo hacían muy bien y de forma muy firna también hubo años que prácticamente no hubo becas yo no he entrado en ese aspecto porque no pero hubo años que eran del 10% y hubo años que se quedaron con muy poquitas becas no todos los años había el mismo el mismo número de becas no estaba si estaba en todas las las medias como os dije antes vale vamos a ver la institución libre de enseñanza era un sindicato creo evidentemente no os tengo que explicar ellos lo que veían pretendían una reforma de la sociedad no tanto desde arriba porque eso sería meternos en otro punto pero pretendían reformar la sociedad influyendo influyendo entonces había que empezar por el individuo vale el individuo pues nace crece y se desarrolla dentro de una familia si la familia es una ignorancia pues no puede haber individuos que sean pues dignos y que estén a la altura y que la sociedad sea más justa donde hay ignorancia no puede haber una sociedad justa por eso en un mismo momento y durante mucho tiempo la educación de la mujer se va a vender se va a presentar como algo necesario para la sociedad no solo para la mujer vale sino necesario para la sociedad es un elemento de saneamiento de la sociedad y ahí que se incida tanto en el siglo XIX en el papel de la mujer madre y la mujer maestra las dos cosas mujer madre y la mujer maestra esas cosas van a estar unidas se va a considerar que es la madre la primera maestra de los hijos vale y entonces hay que atender a ese aspecto después cuando veis lo que eran estas instituciones bien yo os presento ya avanzado pues en el siglo XX un centro al que acudía de mujeres a Madrid cuánta gente se desplazaba en los años XV XX a Madrid a estudiar carreras superiores o carreras asimiladas a carreras superiores en el real conservatorio de música con carácter profesional eso ya nos da un sesgo social evidentemente tendrían que ser hijas de profesionales si fuéramos un perfil nos encontraríamos con hijas de profesionales y encima hijas de profesionales progresistas y de profesionales con unas ideas digamos que avanzadas y en consonancia con esta gente porque si no había otros centros como eran los centros de la institución teresiana la institución teresiana abrió un internado en abril de 1914 lo que se llamaba que dependía de la institución católica de enseñanza fundada para ponerse a modelo de la institución de enseñanza fundada por es que ellos no pretendían todo el mundo por ejemplo cuando se pretende se pretende formar cuadros si tú formas cuadros evidentemente los cuadros controlan de arriba a abajo es más fácil cuando no se tienen medios suficientes formar a los de arriba y después ellos ya irán formando hasta llegar abajo vale empezar antes de arriba hacia abajo en vez de empezar desde abajo hacia arriba entonces estas mujeres que eran mujeres que iban a ocupar las cátedras de las escuelas normales eso que quiere decir que controlaban la formación de las maestras influían en las maestras y esto va a ser muy importante en esta época porque el debate pedagógico va a ser en parte el debate político y ahí sí que van a estar los sectores católicos que dicen ¿quién controla la escuela? ellos o nosotros ellos o nosotros ellos o nosotros el control del magisterio en el caso de las mujeres también el de los hombres pero el control del magisterio es fundamental en el debate político de los años 15, 20 etcétera porque los maestros formaban formaban a todo el mundo las maestras y los maestros entonces si tú tenías a las maestras si tenías a las catedráticas de escuelas normales y a las inspectoras de diseñanza primaria tenías el control hasta el último nivel de la enseñanza por eso les interesaba por eso se empleaban a fondo era inteligente estaba bien diseñado y dio resultados para la guerra civil con la guerra civil bueno ya sabéis que con la guerra civil estos centros desapareció la Junta para ampliación de estudios y bueno esto sobrevivió y me he convertido en otra cosa pero eso es una historia aplausos aplausos Música Música Gracias por ver el video.